Día 60. Tu verdadero valor. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Como mencionó Kay hace unos días, para el resto de los 90 días del experimento de prosperidad, vamos a estar estudiando las cinco leyes estratosféricas del éxito, como están delineadas en The Go-Giver, Dar para Recibir. Una fábula moderna escrita por Bob Burr y John Daviman. Dar para Recibir es un cuento encantador acerca de un ambicioso joven llamado Joel, que anda en busca del éxito. Siendo un verdadero buscador, Joel ocasionalmente siente que entre más trabaja, parece que más se aleja de sus objetivos. Desesperado, Joel busca el consejo del presidente, un legendario consultor llamado Pindar. Después de reunirse brevemente con él, Pindar acepta trabajar con Joel durante cinco días, durante los cuales le promete divulgarle información pertinente relacionada con lo que él llama su arma secreta. Las cinco leyes estratosféricas del éxito. Pero primero, existe una condición que Joel debe estar de acuerdo en cumplir. Pindar le pide que durante el transcurso de los cinco días, mientras le explica las leyes, que Joel personalmente pruebe cada una de estas leyes, simplemente el pensar en o hablar de ellas no será suficiente. Debe aplicar cada una de las leyes a su propia vida. A medida que Kay leyó dar para recibir, se dio cuenta de que la solicitud de esa condición fue lo que hizo posible que Joel completamente comprendiera las cinco leyes y las aprendiera a usar a su favor. Si no hubiera sido por la condición de Pindar, las leyes nunca habrían sido más que palabras en un papel, y cualquier éxito habría sido, cuando mucho, marginal. Con eso en mente, ahora tiene Kay una condición para presentarte. Durante el resto de este experimento y en el contexto de los mensajes diarios, se te van a presentar las cinco leyes estratosféricas del éxito. Para obtener los mejores resultados de ellas, Kay sugiere que a medida que te sean reveladas, apliques cada ley a tu propia vida. A manera de ayudarte a decidir si vas a cumplir esta condición o no, Kay quisiera compartir contigo parte del diálogo entre Pindar y John, después de haberle inicialmente indicado la condición. Joel comenzó a sentar, pero Pindar lo detuvo y continuó. Y eso no es todo. Debes de aplicar cada ley de inmediato, el mismo día que la aprendas. Joel miró a Pindar para ver si estaba bromeando. ¿En serio? ¿Antes de irme a dormir esa noche? ¿Y si no me voy a convertir en calabaza? La cara de Pindar se relajó y sonrió. Claro, buen punto. No te vas a convertir en calabaza. Pero si no cumples con mi condición, nuestras reuniones terminarán. Pero, dijo Joel, no quiero sonar impertinente. ¿Cómo lo sabrías? Otra excelente pregunta. ¿Cómo lo sabría? Pindar movió la cabeza pensativo. No lo sabría, pero tú sí. El sistema de honor. Si no encuentras la forma de aplicar cada ley que yo te enseñe el mismo día que la aprendas, confío en que el día siguiente llamarás a Brenda para cancelar el resto de nuestras reuniones. Miró a Joel. Yo, tengo que saber que estás tomando esto en serio, pero he aquí algo más importante. Tú eres el que tiene que saber que está tomando esto en serio. Joel asintió suavemente. Creo que entiendo. ¿Quieres asegurarte de que no estoy desperdiciando tu tiempo? Es justo. Pindar le sonrió. Yo, no es por ofender, pero no tienes ese poder. Yo lo miró confundido. No tienes el poder de desperdiciar mi tiempo. Solo yo lo puedo hacer. Y a decir verdad, es un vicio que dejé hace mucho tiempo. La razón por la cual te pongo mi condición es que no quiero ver que tú pierdas tu tiempo. Primera ley estratosférica del éxito. La ley del valor. Tu verdadero valor está determinado por cuanto más das en valor en comparación con lo que cobras. Es su pieza clásica. La ciencia de hacerse rico. El autor Wallace Waters dijo esencialmente lo mismo cuando escribió Da a cada hombre más valor en uso que el que tomes de él en valor efectivo. Así estarás agregando al mundo con cada transacción de negocio. Hace algunos días, Kei dedicó más o menos una hora a trabajar afuera en el calor. Cuando entró en su casa, inmediatamente apreció lo bien distribuido que estaba su sistema de aire acondicionado. Ellos instalaron un nuevo sistema hace unos dos veranos para reducir el gasto de la electricidad. Y cuando hicieron la compra, sintieron que el precio era algo alto. Sin embargo, después de estos dos años, esa maquinaria no solo les ahorró dinero, sino que les dio mucho más valor en confort que el que originalmente pagaron. Este día en particular, mientras ella entraba a su casa, podría haber pagado hasta el doble para asegurar que el fresco la reconfortara. Esta primera ley estratosférica del éxito no quiere decir que tenemos que dar más que lo que recibimos. Como te lo diría cualquier propietario de negocio inteligente, esa sería una manera rápida de tronar. Sencillamente significa que el valor intrínseco que damos a cambio de dinero, ya sea por un servicio, un producto o una idea, debe de ser mayor que el valor que recibes. El sistema de Key es un ejemplo. Creo que la mayoría de nosotros estamos diseñados para dar más en valor de lo que recibimos a cambio. Queremos dar más que lo que pedimos porque se siente bien hacerlo. Nos hace sentir conectados. Cuando tomamos más que lo que damos a cambio, reducimos el valor en general de la transacción. No importa cuál es el valor del producto, servicio o idea que estamos intercambiando. Si pedimos más a cambio de lo que vale, no solo estamos haciéndole trampa al otro, nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos al contener el flujo de la energía. Estamos demandando que el flujo vaya en un solo sentido. Imagínate que rápido se secarían los océanos del mundo si cuando la marea subiera la tierra se chupara todo el agua y se negara a regresar ni una gota al mar. Hay un flujo y un reflujo de energía en todo en la vida, incluyendo lo que damos y recibimos. Y así, como las mareas, la energía fluye en ambos sentidos. Todos conocemos a alguien que quiere algo a cambio de nada. El problema es que sin importar lo que les den, generalmente no es suficiente. El tomar sin dar a cambio es una acción basada en el miedo. Surge de un temor de ser excluido de la plenitud de la vida. Surge cuando salimos del flujo de la vida y equivocadamente asumimos que debemos de tomar y demandar para sobrevivir. Cuando vamos por la vida demandando que todo nos sea dado, solo nos privamos a nosotros mismos porque no nos podemos sentir totalmente conectados con la fuente de energía a menos de que estemos participando en el dar y tomar de su flujo. El adherirse a la primera ley estratosférica del éxito es absolutamente mandatorio para una perspectiva próspera porque a menos que estemos dispuestos a participar completamente en el dar y tomar de la vida, no podemos agregar al valor que damos al mundo o el valor que nos damos a nosotros mismos. Wallace Wattles sabía lo que decía cuando aconsejó, desea para todos lo que deseas para ti y asegúrate de no tomar nada de nadie sin dar el mismo equivalente a la vida y entre más des, mejor será para ti. La acción del día Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios, ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite con Dios por testigo declaro hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser, esta es mi verdad. Nota Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces, espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento, imagina como aquellos a quienes bendices, prosperan y se rodean del bien, entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. La mayoría de la gente se ríe cuando escuchan que el secreto para el éxito es dar. Sin embargo, la mayoría de la gente no es tan exitosa como quisiera serlo. Pindar, de dar para recibir, por Buck Burr y John Davyman, la afirmación del día, amo dar porque puedo.